qué tal amigos hoy vamos a hacer un 10 minutos con a walk in the dark juego play anywhere que vale unos 7 dólares 7 euros y bueno tiene ese componente de puzzles y jazz alto sobre todo speedrun bastante curioso el juego se va complicando cada vez más pero es adictivo como él solo vamos allá con el vídeo vamos allá con este de 10 minutos con a walk in the dark un juego play anywhere que nos suelta y venga más o menos nos irá explicando un poco el juego a base de jugando tenemos que ir recolectando estas luces pues todos que por cierto esto es como un poco este de aquí abajo y nos va contando un poco el juego a base de ir pasando estas mini fases control es un poco bueno peculiar digamos que nuestro gato puede ir escalando las paredes o haciendo estos doble jams los primeros niveles sobre todo sirven para esto no para enseñarnos como se juega o bastante barato de 7 euros y además play anywhere o sea que tiene doble premio la compra también en tiempo par de los niveles por lo que se ve o sea que esto es al final un speedrun el juego bueno hay ciertos brillos de estos que si ya los ha cogido por lo que estoy viendo no te salen no va a volver a jugar está jugando un poco no es que estaba jugando un poco para probar el juego es que he estado digamos bueno ahora cambiamos de personaje hasta aquí no había jugado he estado jugando y no le había dado al botón de grabar así que me da cuenta cuando llevaba pues todo este trozo de partida esto sí que es un giro inesperado o sea que este personaje cada vez que salto se cambia de plano digamos bien interesante interesante eso sí este más más tosco en movimientos este personaje prácticamente cada movimiento que hacemos es no está mal el juego eh pero vamos eh no es un limbo ni es un inside eh imaginaros esto hacerlo a toda pastilla ¿no? rollo speedrun fijaros en el último momento me han matado por intentar un poco correr lo que digo yo siempre ¿no? primero hazlo bien y luego ya corremos vamos a coger las cosas estábamos haciéndolo muy bien no ha querido correr si puedo pasar por lo menos este nivel pero esta es bastante más complicado que el otro vamos a siguiente nivel vamos a siguiente nivel y bien 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 en este requería y un buen salto es coger el truco mira donde había una bola y no la había visto uff ¿y cómo coges eso? vale, es al revés es al revés como hay que cogerla está claro o así está bien, me va gustando conforme voy jugando más me va gustando esto del control está mejor medido de lo que parece ya ha jugado tanto con las perspectivas del juego que te termina un poco confundiendo tenía simplemente que haberme dejado caer ya lo tienen bien estudiado vale aquí nos matan o sea que vamos a tener que saltar esto aquí ya hay que hilar muy finito con estos saltos sí que recuerda un poco más a lori en estos saltos tan medidos un poco ya tela bueno, volvemos al gato esto claro se irá complicando cada vez más imaginar hacer esto claro sin parar según sales que tiene que haber alguna manera engancha enganchado es que cada personaje tiene su control pero luego todavía estoy intentando imaginar cómo se entra en la primera pola de estas o aquí abajo porque como tampoco te explica nada los controles tiene que haber alguna manera que tiene que pasar por allí con la primera pola de estas hay algo que puede hacer este gato que no estoy haciendo ah, vale, con el botón B fijaros que es gilipoller, con el botón B se agacha y no me extrañaría que el otro también hiciera algo bueno, es una posibilidad de volver al nivel de atrás hacer esto, de poder agacharnos fíjate que tontería ahí me la ha jugado bien, el murciélago no es que claro, si pasas de todas estas bolas el juego pues pierde pierde toda la gracia, ¿no? hombre cansa un poco también, de tener que hacer el saldo tan milimétrico bueno se ha acabado el tiempo, pero ya esta pantalla me la tengo que hacer como sea bueno pues esto es A Walk in the Dark un juego ya he visto he visto que es de puzlers, plataformas y te va contando todo según va jugando interesante, ¿no? y barato sobre todo echar un vistazo porque yo creo que merece la pena Oh i que Вот Gracias por ver el video.